Muy bien, y precisamente en esta jornada hablamos acerca del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nos parece un tema muy importante considerando las normativas que existen en beneficio de las personas, el bono a las personas con discapacidad grave y muy grave, esto está determinado mediante normativa y esto tienen que cumplirlo los municipios, pero también hay un trabajo, un trabajo del Estado para que se pueda precisamente a este otro sector de la población poder incluirlo e insertarlos también en el campo laboral. Esto significa obviamente una capacitación y por lo menos tenemos entendido que ocurre esto. Cómo se está trabajando para que de cierta forma también se pueda coordinar con los sectores, con la institución pública, con la institución privada y a partir de ello también se pueda establecer esos mecanismos. Es lo que vamos a determinar en los siguientes minutos. Tenemos entrevista a continuación, está con nosotros Víctor Bacaflores, Director General de Empleo, nos acompaña, ¿cómo está? Bienvenido. Saludos, buenas noches. No, es un gusto para nosotros que nos acompañe. Yo le decía precisamente, ¿cuál es el contexto que tenemos en este escenario? ¿Cómo se está trabajando? Yo recuerdo que ya hablábamos de una capacitación y esto había sido marcado precisamente a través del mismo Ministerio de Trabajo. Yo creo, Gabriela, que hay varios elementos en lo que hace a la atención, al trabajo, a la solidaridad, a los derechos de las personas con discapacidad. Una de ellas es el hecho de que en este gobierno, en este periodo, en el gobierno de Evo Morales, se han aprobado un conjunto de normas, decretos, leyes que favorecen a estas personas, que hacen educación, transporte, derechos en general, como nunca, como nunca. Y mira tú cómo es la vida, la ironía, si ha habido un gobierno que ha sufrido un embate, un cerco manipulado por sectores conservadores, ha sido precisamente en este periodo. Hay que recordar la movilización de las personas con discapacidad, con mucha energía, pero, irónicamente, porque si hay algún gobierno que ha hecho tanto, tanto por ellos, es precisamente este. Y uno de ellos, en lo que nos corresponde, es la 977, que es empleo para estas personas. Bajo la consideración de que la posibilidad de que la gente subsista, se proyecte, sobreviva, se desarrolle sobre la base de su propio esfuerzo, de su propio trabajo, de sus propios ingresos, parece ser el elemento sustantivo, mayúsculo, de todos los otros valores. Entonces, tenemos una ley que le obliga a las entidades públicas a una incorporación del 4%, o por encima del 4% de su planilla de los personal, de las instituciones públicas, y 2% de sus planillas de las privadas. Quiere decir que todas las entidades, empresas, instituciones privadas, o alcaldías, gobernación, descentralizadas, ministerios, desconcentradas, etc., todas tienen la obligación de absorber e incorporar personas con discapacidad. Y nosotros estamos hablando de darles posibilidades de trabajo, o sea, no de limosna, de un espacio donde pueda desarrollar estas personas sus propias capacidades. ¿Existe una precisión sobre esto que nos está explicando? Le decía, ¿existe el compromiso, me refiero, y la predisposición en los diferentes espacios, porque esto es en públicos, obviamente, pero también involucra al sector privado? Absolutamente. Pasa que 2%... La norma dice, ¿no? ...es menor que en el caso del Ecuador, que es 4% de las empresas. Es decir, si alguien escucha con lo que yo voy a decir con eco, es decir, estamos hablando de que la sociedad, el colectivo, las empresas, le den posibilidades a las personas con discapacidad, le den un empleo, le den una posibilidad de ganar su propio sustento, su propio salario, y desarrollen su propio trabajo. Es realmente importante, pero esta es una parte, Gabriela, porque en nuestra percepción, el conjunto de toda la sociedad debería involucrarse en esto, en el trato, en la solidaridad, en las condiciones físicas. Por eso es que nosotros hablamos no de inclusión, no de solo inclusión laboral, sino una inclusión social completa, integral. ¿Qué significa trabajo, solidaridad, ambientes, norma, ley, conciencia, capacidad en la sociedad de entender estos temas, etcétera? Ahora, lo que corresponde en lo que estamos trabajando es en la inserción laboral de estas personas y, como tú decías, en la formación. Justo estábamos revisando algo de nuestras redes sociales y, de hecho, esa es la consulta, ¿no? Y nos dicen, sí, existe la norma que te dice el 4%, el 2%, pero ¿cuánto de eso se está cumpliendo en el país? Es una de las consultas. ¿Y cuánto el Estado está haciendo para, uno, hacer cumplir, y dos, mediar? Es lo que veníamos hablando, ¿no? Lo que ocurre es que el proceso no es tan sencillo sobre la base de que estos meses son muy conflictivos, muy difíciles. Estamos haciendo en este momento una evaluación de los alcances que tenemos y los vacíos, las deudas pendientes. Pasa que las empresas, las entidades, no tienen acefalías permanentes. Las acefalías que nosotros estamos buscando, dicho en otros términos, están ocupadas y lo que tienen que hacer las empresas, las instituciones, es racionalizar, mover su personal para que personas con discapacidad puedan incorporarse. O sea, se los hemos dicho incluso a los dirigentes de las personas con discapacidad. El espacio no lo estaba esperando a ellos. Esos espacios están ocupados. Entonces, las empresas tienen que mover y aquellas que están en crecimiento, por supuesto, tendrán mejores condiciones. Las que no tienen que sufrir un proceso de racionalización. Pero yo te digo, Gabriela, que el proceso de inserción laboral en las empresas públicas se ha estado desarrollando. Y en las empresas privadas también, pero con mayor lentitud. Por eso es que nosotros les hemos hecho una propuesta a los privados, para que agilicen ese proceso bajo el programa del PAE 2, donde nosotros ofrecemos seis meses de estipendio, lo que sería un salario mínimo hacia arriba, para que las empresas los capaciten, los formen en el proceso, en el taller, en la práctica, en el ejercicio mismo. Y en esos seis meses puedan probar a la gente pasado el cual deberían incorporarlos de manera indefinida. Es decir, pero no solo eso, sino que las empresas cuando nos piden determinadas características del personal, nosotros les mandamos una lista, le llamamos la lista corta, para que ellos escojan, porque nosotros no le escogemos a las personas. Les mandamos una lista para que ellos entrevisten, vean su peculiaridad, su experiencia, etc. Y estas personas además, entre otras cosas, tienen un seguro. Entonces, a las empresas les estamos dando todas las posibilidades para que puedan incorporar, absorber mano de obra. Quiero comentarte, Gabriela, que como consecuencia de mayo a la fecha, hemos incorporado a 39 personas en ese proceso y 40 por la vía de la bolsa. Eso quiere decir que estamos hablando de 79, unos 80 aproximadamente personas en este proceso. Y tenemos en la lista del FIE, 58. Ellos nos piden 58 personas. Y este es... O sea, como en institución privada les están pidiendo 58 personas con discapacidad. Las mismas van a ser también capacitadas. y el BDP 13. Y es acá donde tenemos una dificultad porque el nivel de ejercicio profesional y de empleo de estas entidades son más exigentes. Y es ahí donde tenemos la dificultad de encontrar a las personas con discapacidad en condiciones profesionales o técnicas para poder responder. entonces esto ya lo habíamos identificado y por esa razón nuestro piloto ha iniciado en el primer ciclo la primera ronda que estamos cerrando en estos días. Lo vamos a hacer el jueves 13 creo si no me equivoco la clausura de este proceso de capacitación y formación. El 2019 vamos a iniciar 8 con otras temáticas en función de lo que vemos en el mercado lo que necesitan las empresas. Por supuesto nos gustaría que había ya la trabaje con nosotros le den espacio pensamos que hay personas que podrían cumplir una función de la misma forma que muchas empresas te das cuenta entonces es un trabajo bastante interesante pero de hecho es un compromiso de todos yo empezaba la entrevista precisamente en ese sentido señalando lo siguiente que eso está en la norma eso está establecido y el trabajo tiene que ser precisamente enfocado en ese tema y de verdad es importante estos indicadores que usted nos da porque recuerdo cuando presentaban este piloto para decir si queremos que ingresen pero hay que cualificar el trabajo de las personas y esto les va a permitir obviamente también tener mejores ingresos y mejores condiciones laborales hoy se está viendo esos pequeños resultados ¿a cuánto tiempo estamos de la implementación de este piloto? dos meses en dos meses si se tiene el educativo el plan como tal hemos comenzado en mayo de mayo aquí para personas con discapacidad y para otras personas que no tienen discapacidad de abiela estamos en los 2.160 personas que proceso nosotros nos parece importante interesante porque sin cansarnos repetimos que nosotros somos el país que tiene la tasa de exposición más baja 4.5 4.1 decía la ministra de planificación hace un par de meses la más baja de la medicativa adicionalmente a esta tasa baja está el PAE o sea el PAE trabajando en una mayor inserción laboral porque pensamos que tiene que ver con las personas con su futuro y su futuro tiene que ver con su empleo y para el gobierno significa desarrollo y la posibilidad de abandonar las políticas prebendales de limos tiene doble sentido entonces a nosotros de verdad que nos interesa el desarrollo el progreso que les vaya bien a las empresas que les vaya bien a las regiones y solo eso puede hacerse en la medida que hay desarrollo y el desarrollo significa absorción de mano de oro evidentemente y se necesita precisamente esta inserción se necesita este trabajo nos agrada estos indicadores y no necesitamos un día internacional o el día de las personas con discapacidad eso es un trabajo constante permanente estimula no Gabriel estimula nosotros no hemos descubierto todavía una píldora que sea que sirva para sensibilizar a los empresarios a los que tienen emprendimiento pero si tenemos un programa nuestra voz nuestra voluntad nuestra capacidad de modernos por todo lado para que compartan un esfuerzo que tiene una alta dosis de humanidad y de solidaridad solidaridad es jugarse el mismo destino juntos no es no es limos es otro elemento cualitativo quiero agradecer por habernos acompañado Víctor estos minutos y cuando guste siempre bienvenido a Villela muchas gracias que viene a ti Víctor Bacaflore nos ha acompañado director general de empleo a propósito de este trabajo queríamos socializarlo conocerlo un poco y esto que haga precisamente lo que nos decía comprometernos y que existe esta solidaridad en este trabajo conjunto de la construcción también de nuestra sociedad vamos a una pausa cumplimos con nuestros auspiciadores y ya retornamos ¡Gracias! ¡Gracias!